La primera red 4.5G del país que brinda mayor velocidad y mejor tiempo de respuesta en zonas de cobertura a nivel nacional a todos nuestros clientes con equipos 4G LTE. Para aprovechar al máximo la red 4.5G, espera próximamente los equipos disponibles. La red del futuro, la tenemos hoy. En Claro, estamos para ti. Estamos felices porque ahora damos paso a nuestra entrevista del día. Nos acompaña, está con nosotros Elliot Martínez, presentador de noticias en el Canal 27. También es voz comercial de varias marcas importantes aquí en la República Dominicana. Como Claro, ahí lo escuchábamos. Cuéntanos Elliot, ¿qué tal estás? Bueno, me siento muy bien, muy complacido de poder estar aquí con ustedes. Y honrado, porque uno nunca cree que su trabajo pueda generar un cierto impacto en las personas que están en su entorno. Y bien, básicamente bien, un poquito agitado, pero bien, pero eso es por la vida. ¿Cómo comienzas esta carrera, Elio, de ser locutor, de ser periodista? ¿Cómo nace esa pasión? Mira, yo voy a empezar de atrás para adelante. Yo no soy periodista. Yo creo que soy locutor. Entonces, ¿qué sucede? Siempre de octavo de básica, como de los 14 años, cuando la voz se transforma, pues la gente me decía, tú eres locutor, y me relajaban muchísimo en el colegio. Y yo dije, ah, voy a hacer un cursito, a ver si, a ver. Y me burlaba, porque yo decía de que tú viviendo de la locución, porque es que es algo que se ve simple, porque es hablar. Hasta que uno lo ejerce. Entonces, ahí entra mi carrera. Yo acabé la universidad y yo dije, déjame hacer un demo, a ver. Y ahí arrancó todo. El primer trabajo fue ser la voz oficial de Ana Simón, de consultando con Ana Simón. Ya luego de ahí, tengo cuatro años, casi cinco años haciendo esto, y he podido representar muchas marcas, he podido llegar a muchos lugares por la voz solamente. De hecho, hasta las noticias, presentar noticias, llego es por la voz. No, no, porque, o sea, no considero que haya sido, wow, qué talentoso, qué desenvolvimiento. Yo creo que todo ha sido a raíz de la voz. ¿Y cómo pasas entonces de la locución a la televisión? Muy fácil. Quien vive de los medios de comunicación, o de los comerciales, como es mi caso, se da cuenta que no se puede. Y si tú quieres dedicarte solamente de lleno a esto, no se puede. Entonces, ¿qué uno hace? Uno se reinventa. Así es. Me había aparecido, muere Claudio Nazco, y yo representaba en ese entonces CDN 37 como voz oficial. Y Nuria me decía, mira, yo necesito un muchacho con tu perfil para que lea noticias. Y yo, no, 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 hasta que llegó un momento y dije, bueno, ahora tengo que reinventarme. Y accedí a esa oportunidad, eso sucedió hace un año, y ahí empieza mi carrera dentro de lo que es la televisión. Y me imagino que tú encantado ahora. Bueno, encantadísimo, porque tú sabes lo chulo que es saber, no saberlo todo, pero tener conocimiento por lo menos de las cosas principales que acontecen, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Eso te da como una visión que te permite disfrutar la cosa de una manera distinta. ¿Cuál ha sido una de las experiencias que mejor te llevas de CDN? De CDN, la oportunidad de confiarme en esa marca tan importante. Yo todavía sigo con una de las marcas que ellos tienen, o sea, que multimedios tienen, que es CDN Sportsmax. Yo soy la voz oficial de ese canal 24 horas, el único canal 24 horas de porte es CDN Sportsmax. Muy bien, muy bien. Yo todavía sigo con ellos, pero eso básicamente es la experiencia más grata que crean en uno, cuando uno no se imagina, o sea, porque de verdad me decían, ah, tú hablas bonito, tú hablas bonito, pero hay veces que las personas ven cosas en uno que uno no sabe que uno tiene, y hay veces que yo ni me lo creo, que yo vivo literalmente de lo que es la locución y presentar noticias. Literalmente, de lleno, yo no hago más nada. ¿Has hecho algunos cursos de locución? Sí, sí, tuve, bueno, aquí lo he hecho casi todo. Otro es Rivera, enfoque, consultoría estratégica, no me canso de aprender, porque yo entiendo que ahí es que está la base de todo. Y si estudio cosas diferentes a los que están estudiando los otros comunicadores, pues puedo brindarte algo que tenga otro sabor. Y tal vez dicen, ah, no, pero él es extranjero. No, mentira, lo que yo me pongo a estudiar cosas de educación, porque la comunicación tiene que ver con llevar un mensaje, y el educador tiene que llevar ese mensaje de una forma u otra. Tiene que hacer entender, hacer que las personas entiendan lo que comunica, enseñar, básicamente. Entonces, veo que también tienes algunos estudios internacionales. Exactamente. Eso es muy interesante, porque a raíz de que soy voz oficial de Ana Simó, pues me contrató una multinacional, y yo no sabía que pagaban tan bien, o sea, mensual, y yo no grababa casi nada. Y yo ahorré todo ese dinero, e hice mi primer viaje a México, y estudié con Mario Filio, que es la voz de Ray Julian de Madagascar, Obi-Wan Kenobi, Goofy. Él hace todo eso, pero también tuve la oportunidad de trabajar con quien hace a Timón, que es el director de Character Voices para Disney de Latinoamérica. O sea, todo lo que ustedes ven en Disney, ese señor lo escucha y lo aprueba. Y él es la voz de Puma. Se llama Raúl... Ay, no me mate. Raúl algo... Raúl, ay, no me mate. Raúl, ay, no me mate. Un apellido único que tiene. Entonces, me voy apasionando, me voy enamorando de todo lo que es esto, y se dio la oportunidad y me fui, busqué un préstamo en Fundapec, literalmente, o sea, valga la cuña, y me fui a estudiar doblaje y actuación, caracterización en España. ¿Por qué en España? Eso, buscar algo diferente, porque si tú quieres ofrecer algo diferente, tú no puedes consumir... Si tú quieres, exacto, tú no puedes pensar... Yo ahora mismo quiero inclinarme, y lo digo abiertamente, por la parte de lo que es el periodismo, pero yo no ando buscando aquí. Y no es por nada, no es porque la educación aquí no funcione, sino que si uno quiere ofrecer algo diferente, uno tiene que consumir cosas diferentes. Eso es así. Yo me doy una sobredosis. Yo venía, ahorita, bueno, se me explotó la goma del carro, y yo venía escuchando en ese momento... Mira, nos van a cerrar aquí, la emisora, que te diste una sobredosis de qué. ¿Eh? Ah, sí, me dio una sobredosis de un locutor español, de España. Ah, ok. Y yo vengo escuchando eso y consumiendo, porque de alguna forma u otra el subconsciente se queda con eso. Eso es así. Y, por ejemplo, eso es uno de los ejercicios que yo hago. Y no tanto de que practicar, sino escuchar para que el mismo cerebro ejecute. ¿Cuánto nos recomienda? ¿Cuánto nos recomienda de esos locutores de fuera? ¿O cuáles tú admiras? Exacto. Mira, me gusta mucho Ivan Locher, que murió recientemente. Sí. Y me gusta mucho por la versatilidad Mario Filio, no porque fuera mi profesor, porque yo llegué allá y... Pero es muy versátil. O sea, él hace personajes que uno no se imagina que él... Porque él hace Will Smith, por ejemplo, en español, pero él hace a Goofy. Y tuve un contraste entre vos y vos que es muy fuerte. Excelente. Luisa Esquerra en España, que ella hace la esposa de... Bueno, Family Guy, la señora de Family Guy. Ella es... Allá admiro muchísimo a Miguel Martínez. Él... Allá representa muchísimas marcas, pero lo que me gusta es cómo él impregna el sentimiento en cada palabra. Hablas de reinventarte. ¿Qué otras cosas tú haces que quizás la gente no conozca de ti, o en el plano laboral, o...? O fuera del laboral. Bueno, mira, yo me la juego a productor. ¿En serio? En serio. Yo tuve la oportunidad y hace dos años traje a Mario Filio. Impartimos un taller de manejo de intenciones. Recientemente, con un grupo de compañeros, trajimos a Valdemaro Martínez. O sea, organizamos una actividad con Valdemaro Martínez, que Valdemaro Martínez, la voz de HBO, Telemundo, aquí la voz de Ron Barceló. También formo parte de un equipo que está tratando de aportar algo al gremio, que se llama el Banquito, Banquito RD. Nosotros, mediante ese grupo, estoy hablando de diferentes grupos. Pues ya llevan, este es el tercero. El Banquito RD, el pasado era Voces del Medio. Ahora, el Banquito RD es una comunidad que lo que busca es que se mejore el gremio y que no haya excusa, ningún tipo de excusa, porque no cuesta nada. Nosotros invitamos a talentos dominicanos y lo ponemos en escena para que ellos den conocimiento, den literalmente. Ok, perfecto. Quiero decirte que tienes una de las voces que más me encantan aquí en República Dominicana, de verdad que sí. Muchas gracias. Lo digo honestamente desde que nos conocimos hace un tiempo. Y veo que tú has hecho comerciales para diferentes marcas. Vaya Edgar Lacuña, pues Colgate, también para D-Ward, para Chocolata Embajador, para Excelium. ¿Cuál ha sido como que... Hable un poquito de Total Excelium, si te acuerdas. Total Excelium, el combustible que limpia tu motor, kilómetro tras kilómetro. Excelente. Excelente. ¿Cuál de esas ha sido como de las que más te ha tocado? A mí hacerla... Mira, yo trabajé una vez para Ban Reserva y ahí fue que yo me di cuenta de que no sabía nada. Cuando me escogieron a mí, ese ha sido el comercial que más me ha exprimido. Fue en la Navidad 2015. Y tú no podías sonar locutor. Y entonces uno se gusta a uno mismo, entonces le ponen una intonación. Y se oye locutor. Sí, sí. Entonces tuve que montarme de todo eso, desaprender. Y para mí eso, por el reto que significó, es uno de los que más me ha tocado. Al igual que, por ejemplo, ahora con Claro, el béisbol. En febrero, por ahí más o menos, estaba celebrando el juego de estrellas, béisbol, estaba la República Dominicana y eso. Son comerciales que tienen mucho sentir, mucho sentir. El de ahora también, a pesar de que 4.5G, tienen una carga emocional. Para mí eso es lo que más me llena de una marca. Cuando a mí me toca hacer un comercial así, de ese tipo, pues me vuelvo loco. Tienes que transmitir. Tengo que transmitir. Y, por ejemplo, Aires Humanos son campañas que yo disfruto mucho, mucho hacerlas. Porque tú tienes que poner mucho de ti. Entonces, Elio, tú quieres comunicar al pueblo que más que ser un locutor, uno tiene que ser un actor, saber actuar. Yo lo que diría es saber vivir. Saber vivir. Saber vivir. Porque si tú no sabes vivir, tú no sabes transmitir. Si tú no vives aquí ahora y yo no disfrutara este momento como es. Aquí yo estoy tomando sentimientos nuevos, cosas que yo no había vivido. Eso me puede servir en un momento para yo ponerlo en el micrófono. Claro. Cuando yo hablo de orgullo, yo sé dónde buscar en la gaveta de recuerdo. Mira, yo me sentí orgulloso en tal momento y ese es mi apoyo. Saber vivir. Elio Kerdani, Medina, te pregunta porque me reintegro ahora porque era parte del otro segmento. Y, bueno, interesante tu historia. De verdad que me gusta cómo transmites el mensaje. Hace tiempo escucho tus anuncios, pero decides hace cinco años entrar a la locución por asunto casual, ¿no? Sí, fue fortuito. Fue algo fortuito. Yo dije, déjame eso. Me habían, mi mejor amiga me empujó, ella es productora, y me dijo, hazte ese comercial. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y tu familia, tu familia, ¿qué te decía antes de tu voz? ¿Tienes voz de locutor? No, yo me imagino que yo estaba acostumbrado y nunca me dijeron nada porque en mi casa lo que han sido unos apoyadores. Ya. Lo que yo decidí hacer ellos, sí, sí, sí. Antes de estudiar y pensar ser locutor, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Qué carrera cursabas? ¿Qué pensabas profesionalmente? Quería ser ingeniero de sonido y guitarrista. Bueno, pero venía más o menos por ahí. Exacto. De hecho, cuando hay promociones que yo las hago totalmente, como tengo una parte musical que la desarrollé desde joven, pues yo diseño comerciales, yo mismo edito mi voz, limpio mi voz, manejo los softwares de grabación. Bien. Entonces, pero hay una parte de mí que me gustan mucho los negocios. Entonces, una combinación. Cuando llegas a España, ya habías escuchado la locución que se hacía allá, ya ibas preparado para lo que ibas a ver allí. ¿Cuál era tu forma de ver las cosas estando aquí y luego que llegaste allá y que regresaste? Es impactante. Primero, porque ellos dicen que nosotros tenemos un seseo y nosotros lo entendemos al revés. Entonces, yo odio o lo odiaba antes de estar allá, esas películas dobladas, español, tío. Entonces, yo lo detestaba. Y ver que uno era el que estaba mal en una clase y te decían, no, tenía que aguantármelo porque yo no iba a trabajar allá. Correcto. Tú eres el que está equivocado. Exacto. Tú hablas tu mal. Cuéntanos esa historia. Esa experiencia que viviste, ¿cómo te impactó? A mí me impactó de manera muy positiva porque es que, como te digo, eso me permitió a mí ver y explorar un mundo que está mucho más desarrollado que hasta pudiera decirse que el mismo México a nivel de doblaje y la profundización que tiene y cómo todo es esquemático allá. Todo lo describen, todo, todo, el botón, todo. No sé cómo explicarte, o sea, lo describen todo. Ver el detalle que hay, que es una profesión que se respeta, me hace llevarme una experiencia que quisiera plasmar aquí, que pudiera respetarse al mismo nivel. Que quien es, por ejemplo, allá las cosas son divididas. Si tú eres locutor de documentales, tú eres locutor de documentales. Exacto. Solamente. Si tú eres locutor comercial, tú eres locutor comercial. Correcto. Si tú eres actor de doblaje, tú eres actor de doblaje. Allá no hay ese pluriempleo que existe. No hay esa parte multifacética que tenemos los dominicanos por necesidad. Por necesidad, pero que nos da una ventaja sobre, tal vez, una ventaja competitiva sobre las personas que están allá, que solamente se dedican a una única cosa. Como ejemplo, yo puedo poner a un Sergio Carlos. Sí. Sergio Carlos es una de las voces comerciales que yo admiro dominicanas. Sí, sí. Por el desdoblamiento y por cómo transmite. Sin embargo, lo vemos en televisión, pero también en un programa de radio. De radio, claro. Lo vemos hablando de tecnología, carro. Correcto. Multifacético. Multifacético. Sí, sí. Entonces, es una ventaja. El hecho de... la necesidad hace que uno rompa los límites. Te interesa formar en República Dominicana, ofrecer el conocimiento que tienes, tienes algún tipo de... hablabas hace un ratito que ya has traído talleres y conferencias. Sí, exacto. A mí me interesa cambiar el seteo mental que hay aquí, porque tal vez no de mí, porque no considero que tengo la suficiente experiencia como para darme al frente de personas que tienen ya... Tantos años. Tienes 10, 20 años haciendo una labor impecable, como es el caso, por ejemplo, de Reinaldo Infante, que se justifica que, bueno, él mismo se ponga y pueda enseñar a las personas. Si me lo piden, yo lo hago por amor a la vida y por amor al arte, ahora en este momento. Por eso busco personas que tengan mucho más experiencia, para que le pase lo que me pasó a mí, que yo diga, cóntale, pero la locución que se está haciendo aquí es de 80, 90, ese locutor, todavía escuchamos comerciales y si escuchan la radio ahora, ustedes van a ver un efecto de que las locuciones son más habladas. Sí, entonces se ha generado un cierto impacto en los cursos que ha hecho el mismo Reinaldo Infante, cuando vino Mario Filio, o sea, se está generando algo ahora mismo muy interesante en lo que es el mundo de la locución. Tal vez haya un cambio. Hay más naturalidad en el mensaje. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Elio, cambiando un poquito ya de la locución a la presentación de noticias, ¿qué ha significado para ti ahora entrar a RNN Canal 25? Para mí significa un reto inmenso, pero un reto que ustedes no se imaginan porque me ha hecho desdoblar, me ha quitado lo complejo. Salí en televisión, tú tienes que creer en ti o creer en ti porque si no, no lo vas a hacer. Sentías que no tenías la imagen, tú, personalmente. Nunca me vi en televisión, todo lo que yo estoy haciendo ha sido porque lo he sentido. Pero te gusta. Lo disfruto. Muchísimo. El reto de cuando se premia el bombillo, que tú tienes que llevar una información que sea clara, que sea creíble, que sea hablada, que sea diferente. ¿Qué es lo más difícil que tú te has encontrado en este nuevo reto? En ese momento. Yo, increíblemente, la dislexia. Yo tengo que leer muchísimo. Yo antes leía muchísimo antes de estar ahí. Tú eres dislexico. La dislexia ha sido mi mayor reto. Antes volaba línea, yo he tenido que leer sobremanera, buscar formas. Hay veces que cambio las palabras, le cambio una vocal, le pongo una S. Ese ha sido mi mayor reto. Y también el creer en ti como persona. Ese ha sido mi dos mayores retos que he tenido. Y tener autoestima, sobre todo. Porque la gente, una cosa es ser egocéntrico. Tener el ego, el autoestima es muy importante cuando uno sale a la televisión. La gente no, si tú eres falso, la gente no te cree. La gente no te cree. Y tú no, si lo que yo quiero enganche, yo quiero un enganche limpio. En el sentido de que yo no quiero ser sensacionalista para poder enganchar contigo. Yo quiero enganchar contigo como yo soy. De una forma natural. Entonces yo tengo que aceptar quien yo soy para poder enganchar. A mucha gente no le da resultado. Ser quienes son. Sí, en el medio. Mucha gente detrás de la pantalla chica es una cosa y fueras otra. Sí, sí. Crean sus personajes. Crean que sean personajes. Yo estoy tratando ahora mismo de ser yo mismo. Y a veces tengo que meterme en un personaje porque hay cosas que... Que lo meritan. Que lo meritan. Hay situaciones que son incómodas de informar. Hay noticias que no son tan lindas. Entonces uno tiene que matar un perfil y evitar que las emociones te afecten cuando uno te... Claro, ser lo más profesional a la hora de llevar el mensaje. Y objetivo. Correcto. Eso ha sido como lo más, más, más. Y significa mucho. Yo aprecio mucho esa oportunidad que se me ha dado de creer en mí nuevamente. O sea, porque... Hablas de disfrutar la locución comercial, las noticias. Supongo que también haces maestría de ceremonia. Hecho muy pocas. Muy pocas. Pero he hecho. ¿Qué te hace sentir más de estas líneas? Bueno, de todo eso, ¿qué me haces? Porque como noticias las haces muy bien. Vos comercial también. Pero tú particularmente... ¿Cuál disfruto más? ¿Cuál disfrutas más? Mira, antes de yo entrar a la noticia, yo siempre... Me gusta siempre detar el micrófono. Si se hubiese podido vivir aquí solamente de eso, yo creo que yo me hubiese dedicado 100% a eso. 100%. Pero ahora que conozco y saboreo esa... No, no, no... ¿Cómo te digo? Saboreo ese reto, el nivel de atención. ¿Cómo tú tienes que desarrollar capacidades que tú no tenías? Bueno, lo disfruto de esto bastante. Lo disfruto muchísimo. Así es. ¿Qué le falta a Elliot Martínez profesionalmente hablando? Wow, qué pregunta. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, yo siento que me falta mucho. Porque me falta mucho. Yo no considero que yo he llegado a un punto. Y si tú crees que llegaste, te embromaste. Te vuelves obsoleto. Lo que me falta tal vez es tiempo. El día debería tener 46 horas. Así es. ¿Cómo se ve Elliot en cinco años? ¿Cómo te visualizas? Bueno, voy a ser muy sincero. Como uno de los mejores comunicadores de la República Dominicana. Bien. Así es. Me llama mucho la atención. No sé si has estado ligado. Pero has estado ligado quizás a producciones cinematográficas. Sí. No cinematográfica en sí. Yo he trabajado con personas que son cineastas. De la mano. Yo empecé. Mi carrera de locución empieza yo haciendo asistencia audiovisual. Yo era lo que cargaba a los cables. Le cargaba a la cámara. Eso. Yo empecé así. Porque por ahí era que llegaban los documentales. Entonces yo cargaba los cables. Cargaba la cámara. Ey, pero yo soy la voz. Así es. Entonces yo empecé haciendo una cosa para después extrapolarme completamente ya. Ok, perfecto. Perfecto. Así es. ¿Has doblado alguna película? ¿Has doblado algún documental? Hice una entrevista que hizo Justin Pujols para CDN 37. Yo hice la voz de Magic Johnson. Yo la doblé totalmente. Excelente. Excelente. Perfecto. Nada feliz de estar contigo hoy. De verdad que sí. De que nos visites. Algunas palabras que tú le quieras decir a esos jóvenes que también tienen sueños como tú. Sea en la locución o sea en otro ámbito. ¿Qué tú les recomiendes a esos jóvenes? Que no quieren o no se atreven a luchar por ellos. Bueno, primero si usted se va a dedicar a esto. No prostituya la carrera. Se ve simple para hacer un micrófono y decir unas líneas. O leer las líneas. Pero esto realmente no es para todo el mundo. Si usted cree que esto es para hacer unos pesos. Mire, compañero. Esto no es para usted. Es de verdad. Porque a mí. Si lo que tú eres doctor. Y tienes buena voz. Y crees que puedes explotarlo. Si lo vas a hacer, explótalo en serio. Pero si no, no lo hagas. Si tú no vas a tener tu cuota de responsabilidad. No dañes el mercado. Porque lo que hace esa persona es que cobran baratísimo. Entonces, el mensaje que te puedo dar es vive la vida. Que eso es lo que te va a dar los matices, los colores de las voces. Ese sentir que hay que transmitir. De transmitir a través del micrófono. Un mensaje que finalmente le puedas ofrecer a tantos dominicanos que tienen ese sueño de irse a otro país a identificar nuevas cosas para poder traerlas a la República Dominicana. Pero que se le hace difícil por temas de presupuesto. Por temas que al final pueden conseguirlo. Y muchas veces luego que están allá, al final deciden probablemente quedarse o dedicarse a otra cosa. Luego de pisar suelo extranjero. Y salen buscando un sueño. Y al final terminan con otra cosa. Esa gente... Decepcionados, sí. Bueno, a esas personas yo lo invito. Porque yo siempre vuelvo y creo que siempre voy a estar aquí. Porque aquí falta mucho. Y yo no hago nada con venir a criticar algo sin hacer, sin tener una solución. Si yo critico y no tengo solución... Ya, o sea, compadre, si usted se va a quedar afuera y no está aportando desde afuera para la República Dominicana, usted se queda en silencio. Usted se queda en silencio. Aporte, o sea, aporte. Y eso es lo que yo entiendo. Uno tiene que aportar. Hay gente que decide irse y lo hace bien. Pero desde mi punto de vista no es inteligente. Porque hay un país que tiene muchísimas precariedades. No solamente en la comunicación. Sino en muchos otros ámbitos. Y mucha gente quiere que las oportunidades les caigan arriba. Salga a buscarla. Exacto. Hay gente que me dice, no, porque para ti ha sido fácil. Compadre, ha sido fácil. Usted sabe todo lo que yo trabajo. Para yo estar... Eso no es que ha sido fácil. Para ti, para tú terminar. ¿Con el talento se nace o se hace? Tú puedes nacer con el talento. Sí. Pero la disciplina es lo que te va a dar el resultado. Porque si te confía, me ha pasado que a veces que me he confiado, te falla. El talento te falla. En un momento te falla. Y tú quedas en ridículo. Porque tú crees que, no, yo soy talentoso. Yo tengo una mente, bla, boom, te embroma. Es así. Entonces, tú puedes desarrollarlo mediante disciplina o nacer con él y también desarrollarlo. El desarrollo no te ha desvinculado a eso. Ok, perfecto. Bueno, agradecer de verdad a nuestro invitado de hoy por tantas informaciones valiosas y por ofrecer su tiempo para que la República Dominicana y todo el mundo pueda identificar los buenos talentos que tenemos nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, por recibirme y por creer en lo que yo hago. Porque realmente es sorprendente ver que genera un impacto lo que uno hace. Bueno, quiero agradecerte que hayas venido. Quiero felicitarte, de verdad, que tienes una voz excelente, una voz bastante potente. Gracias, gracias. De verdad, considero que, como dijo mi compañera Fray de la Nebillar, que es una de las mejores voces dominicanas. Muchas gracias. A nivel de locución, de voz comercial. Y nada, mi hermano, muchísimo éxito y cuenta con mi apoyo siempre. Ya para finalizar, ¿cómo cuidas tu voz y cómo las personas pueden encontrarte a través de las redes sociales o seguir, no sé, quizás seguirte ahora que estás en el canal 37? 27. 27, perdón. Antes era el 37. Exacto. Bueno, yo hago para cuidar mi voz. Trato de no respirar el humo de los carros públicos. Si alguien está fumando, me voy de ahí, porque eso desbarata las cuerdas vocales. Y beber mucha agua, siempre. Siempre yo ando con un termito, una cosa, bebiendo mucha agua, porque eso evita que con el ambiente o con el cambio de temperatura, el cambio de clima, de pasar el aire al ambiente, que se me pele la garganta. Y limpio todas las toxinas también. Exacto. Me limpio todas las toxinas y aparte, bueno, en este país es como un sauna, porque cuando se sube, puedo beber mucha agua. Sí, sí. Y lo otro, ¿cómo pueden encontrarte a través de las redes sociales? Bueno, usted va ahora mismo a la cuenta de El Combo de la Tarde, y usted va a encontrar a mi user ahí, porque siempre cojo lucha explicando... Todas las redes. No, porque arroba Elliot DML, entonces Elliot se escribe con doble L y doble T, pero es mejor que vayan al Combo de la Tarde, y ahí va a encontrar mi username. Nada, hermano, un abrazo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Las puertas de Combo de la Tarde están abiertas para ti. Así es, y si nos puedes hacer un comercial, también te vamos a buscar. Para el combo, para el combo. Claro que sí, muchísimas gracias y vamos arriba. A ver, gracias. 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 Gracias.